hola hola cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Oli y yo soy Cris espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy nos encontramos acá en el lago de hilopango el lago más grande del salvador y estamos muy emocionados por mostrarles a ustedes qué bonito está hoy pues en la actualidad todo lo que ha cambiado y nosotros ya venimos perdamos ya venimos sí sí pero estamos así como más emocionados porque ya tenemos como un año quizás sí sí un año o sea queremos ver qué cambios hay en la actualidad y todo eso sí así que este fue un viaje muy muy esperado de verdad entonces vamos a darle con todo así que nos vamos y bueno este es como todo el lugar toda la zona de parqueo acá usted puede venir puede dejar su vehículo y la entrada vale 1.50 si 1.50 si verdad si la entrada vale 1.50 y nada pues puede venir acá a relajarse un rato entonces le vamos a estar mostrando como cada parte del lugar este vídeo creo que lo vamos a dividir como en tres partes le vamos a mostrar lo que es el lugar luego le vamos a grabar lo que es el tour en lancha y después le vamos a grabar porque les cuento que acá está el estadio de fútbol playa entonces también tenemos pensado como ir y grabar lo que se pueda porque obviamente no se puede entrar entonces vamos a ver qué es lo que se puede grabar ya que sea aunque sea por con el dron pero algo vamos a grabar así que quédense con nosotros porque estos vídeos van a estar súper chéveres ahorita nos dirigimos hacia el área de las piscinas ya que el centro turístico cuenta con área de piscinas por si traen a sus bebés por si o bueno ustedes quieren venir a bañar por acá está hay dos piscinas está la piscina de niños y está la piscina para adultos tiene glorietas también si usted quiere alquilar una tiene ahí está y bueno vamos a ver qué ofrece la piscina la verdad es que esta parte de acá de la piscina ya me tiraron esto de verdad si? si ya me tiraron pero este no es tan pequeño que se diga se ve grande no se sabe bonita lo más bonito es como huele o sea si ustedes estuvieran acá huele tan rico créanme delicioso la piscina está súper así que acá estamos viendo como preso así que cuenta con un tobogán cuenta con un tobogán ¿qué más? la piscina de niños con tres toboganes toboganes y acá de hecho si ustedes quieren venir a poner a nadar acá aquí hay un señor que enseña y todo bien 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 es un centro turístico muy completo o sea que más con eso suficiente si se quieren bañar el lago nada que desear en realidad ni se diga y ahí está el famoso faro tiene una vista súper original así que vamos a ver qué onda arriba y bueno ahorita nos detuvimos a alcanzar un rato porque esas gradas o sea son son bastante gradas y de verdad que ya se siente se cansa se siente ya el pollo ajá y eso que no hemos comido no pero si son bastante gradas entonces hay que si quieren subir acá hay que ir mentalizado que son bastante gradas así que vamos pero vale la pena vale la pena ya el final así que démosle nos vamos solo observen esto esto es El Salvador una verdadera belleza de vista la que tenemos desde esta altura y bueno este es justo aquí estamos en la punta y si o sea no sé tenemos así como muchos sentimientos porque venimos acá una vez verdad si si y nada pues es como que no ha pasado el tiempo cuando venimos creo que muy este creo que estaba en construcción no me acuerdo pero si subimos si si se se ¡Suscríbete! 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 Y bueno, con estas imágenes nos despedimos del pericentro de... Acapulco Acapulco, ¿no? Próximamente, próximamente Sí, próximamente en Acapulco Así que muchísimas gracias por ver el video Espero que les haya gustado Bendiciones, adiós Y nos vemos en un próximo video Y si te vio todo el video, pues te diría Gracias Adiós